¡Largaron! El premio Goldblum. Carrera con puntaje para la serie. Rocha de Plata Senior trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 9. El 3, entramos el 8, más abierto el 10. Se viene arrimando por fuera el 11 y por dentro el 4. Descontado de los primeros metros, 9 pequeñas ventajas sobre el 8. Quisiera buscarlo, insiste por el lado de la pista del 10. Se abrió hasta la espera a paso del 3. Se viene arrimando y abriéndose mucho el número 11. Por dentro queda el 4. Pasan ahora por los 800 y el 9 con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8. Abierto lo hace el 10. Por dentro no encuentra cancha el 3. Abierto lo hacen 4 y 11 apareados. Más atrás el 6. En los 600, 9 pequeñas ventajas sobre el 3. Que encuentra el lugar, más atrás lo hacen el 10. El 8, el 4 y el 11 recta final. Último 400 metros para el disco. El 9 intenta la escapada con dos cuerpos de ventaja sobre el 10. Y el 3 abierto lo hace en el 4. Por dentro el 8 del fondo el 11. Descuenta los últimos 250 metros para el disco. El 9 mantiene ventajas sobre el 10. Que rápido se va a buscarlo. Más atrás que era el 3. El 4 y el 1. 120 metros finales. El 8 pequeño. Ventajas sobre el 10 que lo viene igualando. Abierto, tropeza muy rápido el 1. Van en busca del disco el 1 por fuera. Les tira ventajas al 4, al 9, al 10 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.